Empezando con la cumpleaños número uno dedicada a la poesía de hoy, vamos a empezar, como era señora directora de la casa, con Carlos Germán Pérez, Camilo Fernández Cosman y el profesor Hildebrando Pérez. Tenemos el principio que, por favor, se acercan a los trabajadores de inmediato para poder trabajar y escuchar bien las conferencias y sobre todo en esta conferencia. Vamos a empezar a la par en realidad de esta mesa con el profesor Hildebrando Pérez. El profesor Hildebrando Pérez ha obtenido el premio Carte de las Américas en 1968 con su libro Aguadriente y otros cantares. Es además profesor principal de la Junta de Letras de Ingencias Humanas de la Universidad de San Marcos, director académico de la revista Yarte y Literatura Martín, dedicada a poesas y narradores cronos profesionales. Ha sido director de la revista Poesía Tía Laú, co-director de la revista Poesía Hipócrita Lector y subdirector de la revista Fuente Niki. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés y portugués. Ha publicado Epístola Marcos Ana de 1963, El Sueño Inevitable de 1963, Aguardiente, La Habana en 1978, Lima en 1982, El Noble en 1990 y Sol de Cuba en 1979, además de la revista de Aguardiente Forever hace algunos años, en los últimos años de realidad. Un aplauso por favor, por el profesor. Gracias. Gracias.